Música Hace un mes que el incendio del Bosque de la Primavera fue apagado completamente. Sin embargo, tanto los gobiernos federal como estatal y los municipales no se han logrado poner de acuerdo para comenzar la restauración. El problema se hizo visible. Sin embargo, el mayor problema que tiene este bosque es que tiene de vecino a una ciudad de más de 4 millones de habitantes, todos con intereses y poder propio. Así lo dicen los investigadores de la Universidad de Guadalajara. Observo el mismo fenómeno en la primavera que en el caso de otros bosques de la zona metropolitana. Es decir, la invasión privada de las zonas de amortiguamiento y está el caso de Puerta de Hierro, que es muy conocido, que tiene un conflicto ahí incluso de posesión de la tierra. ¡Gracias!